Shalom Jaberim queridos, Hag Sameach, Hag Sukkot Sameach. En el Hag de la Alegría me he encontrado en un libro precioso de David Ben Yosef, un libro que aún no hemos traducido al español pero que nos lo proponemos, y se va a llamar cuando esté traducido Los Círculos de la Alegría de Dazi, un fragmento especialmente relevante que trata de algo que ocurrió de verdad. Un evento hace probablemente unos 30 años, acaso un poco menos, con un doctor Rosenberg que en aquel momento ya llevaba mucho tiempo investigando, y he aquí el relato con ustedes. La victoria de alegría sobre tristeza en la guerra por el hombre. 30 años de su vida invirtió al doctor Rosenberg en la investigación del cáncer. Lo que encendió su curiosidad y su anhelo imparable de abalanzarse sobre el desafío imponente de investigar el cáncer, fue un encuentro que tuvo con un enfermo de cáncer completamente inusual. Un verdadero jacid, un hombre de piedad, lleno de alegría de vivir y de gratitud. El enfermo se apellidaba D'Angelo, mas yo prefiero apodarlo Alegría. Alegría llegó a sala de emergencias del hospital con fuertes dolores de barriga. Doctor Rosenberg lo revisa y descubre en él dos cosas. La primera, una infección en la vesícula. La segunda, alegría. Una dosis enorme de alegría. Algo más descubre doctor Rosenberg en Alegría. Una cicatriz en la barriga producto de una operación previa. ¿Qué es esta cicatriz? Pregunta el doctor y recibe una respuesta que no está preparado para digerir. Hace doce años tenía un humor maligno, le responde Alegría. Los doctores me abrieron la barriga y vieron que el cáncer se había expandido ya a varios órganos vitales y estaba en plena metástasis y no había modo de extirparlo sin matarme en el intento. Los médicos prefirieron cerrar lo que habían abierto y enviarme a casa a morir tranquilo. Pero yo no tenía el más mínimo deseo de morir. Solo tenía un vivísimo deseo de vivir. Doctor Rosenberg se dice a sí mismo que este relato no puede ser verdad. Decide revisar el tema aprovechando la operación de la vesícula que está a punto de realizar. En el historial clínico de Alegría encuentra los diagnósticos de hace doce años que coinciden con lo que el paciente le acaba de relatar. Cuenta doctor Rosenberg. Busqué un tumor, no hallé el más mínimo rastro. Me parecía increíble. Continué buscando en todo el espacio de la panza, detrás del hígado, debajo de los intestinos. Metí mis dedos en cada rincón con esperanza de hallar siquiera huellas de aquel tumor maligno. No encontré nada. Ese hombre debía haber muerto hace doce años, de acuerdo a lo anotado en su historia clínica y de acuerdo a lo que se ve en sus radiografías de entonces. Este hombre no recibió de nosotros ningún tratamiento y tampoco lo recibió en ningún otro lugar ni de nadie más. ¿Cuál es su secreto? ¿Qué es lo que este hombre sabe acerca del cáncer que yo, el científico especialista, ignoro por completo? Doctor Rosenberg se siente amenazado. Siente que el hombre que está operando ahora mismo desafía a su prestigio. Desafía su fe en su ciencia y en sí mismo. Empieza a perderse a sí mismo. Doctor Rosenberg se enfrenta entonces a la respuesta a la que se enfrenta cada hombre, cada día, cada hora, cada instante. Dice, ¿Quién está al mando? ¿La realidad me controla a mí o yo la controlo a ella? Doctor Rosenberg deja de dudar, de flaquear, comienza a reponerse, deja de ensombrecerse, comienza a atreverse a tomar la amenaza como desafío. Doctor Rosenberg decide que él debe descubrir el secreto de alegría. Y entonces sale un camino de búsqueda e investigación intrépido en el que invertirá billones de dólares a lo largo de 30 años. No millones, billones. Sale un camino de búsqueda en que invertirá los mejores años de su vida, incluyendo noches, sábados y festividades. En la cabeza de Doctor Rosenberg comienzan a surgir pensamientos de herejía, herejía en las certezas sólidas del establishment científico. Hasta ahora, halló la ciencia tres caminos para luchar contra el cáncer. Extirpación, quimioterapia y radioterapia. Doctor Rosenberg tiene la sensación de que la ciencia busca la moneda que se le perdió debajo del farol, solo porque es allí donde hay luz. Y Doctor Rosenberg siente que en realidad es alegría quien tiene la moneda. Allí es donde irá a buscarla. La ciencia no cree que el sistema inmunitario tenga capacidad de aportar algo a la eliminación de las células cancerosas. Doctor Rosenberg ha perdido la fe en la ortodoxia científica. Ha hallado una fe nueva. Una fe en que el sistema inmunitario guarda algún secreto misterioso que los científicos no tienen capacidad de descubrir y revelar en sus microscopios. Doctor Rosenberg sabe que ahora va a quedarse solo. Ni bien se conozca lo que está haciendo, va a quedarse completamente solo. Como Abraham el hebreo. Todo el mundo en una orilla y Doctor Rosenberg en la otra orilla. Decide hacer una prueba empírica para probar su nueva fe. En el hospital se haya internado un hombre enfermo de cáncer, de esa enfermedad que yo prefiero llamar tristeza, en estado muy avanzado. Me permitirá entonces apodar a este paciente con el nombre de su enfermedad. Tristeza. Dice Doctor Rosenberg, pensé que acaso, si transfiero una buena porción de sangre del hombre apodado Alegría al hombre apodado Tristeza, voy a lograr transferirle también ese algo misterioso que ayudó a Alegría a sanarse. Pregunté a Alegría si está de acuerdo en donar una porción de sangre para un enfermo de cáncer. Alegría soltó una carcajada y dijo estar contento con la oportunidad de salvar a otro hombre con su sangre. Me dirigí a Tristeza y le pregunté si está dispuesto a recibir sangre de un hombre que se curó de cáncer. Tristeza sonrió tristemente y dijo estar de acuerdo. No tiene nada que perder. Dos meses después de la transferencia de sangre, murió Tristeza de tristeza. Alegría se recuperó prontamente de su operación y volvió a su casa alegre y de buen talante. En los análisis de laboratorio descubrí en la sangre de Alegría una enorme cantidad de linfocitos. Así culmina el reporte del Dr. Rosenberg. Y fijaos, no dependía de la sangre. En la sangre había una enorme cantidad de linfocitos que son los encargados precisamente de ir a luchar contra las células cancerosas de parte del sistema inmunatorio. Entonces, ¿de qué dependía? Si no dependía de la sangre. No dependía de las consecuencias, dependía de las causas. Dependía de la alegría. De esa alegría que justo ahora en Sukkot, que siempre en realidad, porque nos dice David Amelech en Tehilim, que el culto a Shem debe ser hecho con alegría, desde la alegría. De lo contrario no vale. Pero ahora en Sukkot tenemos la mitzvá de estar especialmente en alegría. Y si es algo que puede ser entregado como mitzvá, como precepto, algo con fuerza de orden celestial, es algo que podemos lograr. Y es algo que tenemos que lograr independientemente de lo que nos pasa. Recibir y aceptar con amor y alegría la vida tal cual es, la realidad que nos acompaña. La realidad que vivimos, los desafíos que nos topamos. Desde ahí, podemos llegar al estado de salud física y mental correctos. Y a saber que nos estamos conectando con el Kadosh Baruj Hu, del modo correcto, de modo perfecto, y estamos siendo verdaderos obreros de Géula. Javier, queridos, gracias por acompañarme hasta aquí. Hak Sameach.